Muy bien, entonces en pantalla ya observamos, dice autodisciplina en 10 días. Como irse dice a, pensar, hacer, es un sistemático abordaje psicológico rápido de empezar, fácil de seguir, efectivo al usar. Por Brian Teodoro. En este caso habla sobre algunas cuestiones que nosotros vamos a ir manejando. No voy a dar detalle, ya que ustedes van a ir experimentando la lectura conforme vayamos avanzando. Dice parte 1, información preliminar. Luego, parte 2, sistemas de desarrollo de una autodisciplina en 10 días. Parte 3, creencias subconscientes más 5 poderosas herramientas. Y la parte 4, dice poniendo todo junto. Bueno, de acá en adelante nosotros vamos a empezar a leer en grupo, vamos a compartir lo que hemos venido desarrollando. Algunos van a leer el libro y otros van a leer lo que estemos explicando durante la clase. Es lo mismo que ya hicimos, ¿verdad? En la clase anterior, pues algunos ayudaron a leer y otros empezaron a compartir este, perdón. Y yo explicaba. Ahora aquí vamos a ir leyendo nada más. Bueno, voy a volver a comenzar. Vamos a iniciar aquí. Escúchese muy bien, por favor, las instrucciones para que no me interrumpan la lectura con los compañeros. Por favor. Vamos a leer. Vamos a leer acá donde dice parte 1. De aquí en adelante a la persona que le asigne va a leer parte 1 que corresponde a esta hoja completa que sería según el numeral aquí que lo podemos observar es 5 y va a leer también la página número 6. Es decir, hasta acá. Para la siguiente persona va a leer. Comenzando, precaución, que sería página 7 y página 8. Vamos a leer dos páginas por cada un. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Muy bien. Gracias. Muy amable. Gracias. Entonces voy a continuar. Como ya los compañeros, algunos ya habían colaborado. En relación a cómo estamos en un momento determinado trabajando. Es como vamos a estar dando el turno. Así que, por favor, le voy a explicar a los compañeros que tienen habilitado el micrófono que lo puedan apagar. Por favor. Por favor, Adolfo, si puedes apagar tu micrófono, te lo voy a agradecer. Muy bien. Le corresponde leer a Nevin Carreto. Y entonces, por favor, comenzamos a leer páginas 5 y 6. Por favor, Nevin. No, está bien, sí. Parte 1. Información preliminar. Importante. Siempre y donde quiera que yo dirija talleres de autodisciplina, seminarios o clases, siempre oigo esta pregunta. ¿Realmente puedo mejorar mi autodisciplina en solo 10 días? Mi respuesta es sí. Absolutamente, positivamente, definitivamente, realmente experimentarás la mejora en tu día. Tu mejora será en proporción directa como estrechamente sigues el programa de este libro. Un esfuerzo parcial generará un resultado parcial. Los ejercicios, consejos y las técnicas contenidas de este libro vinieron de muchas y diversas fuentes diferentes. Este libro contiene los métodos más rápidos y fáciles actualmente disponibles para mejorar la autodisciplina. ¿Notaste que no dije los mejores métodos? Los mejores métodos pueden tomar mucho tiempo y toneladas de esfuerzo para entenderlos y emplearlos. En este libro encontrarás métodos que funcionan rápidos y sin dolor. Usaremos un abordaje sencillo, pero prometo que aprenderás más, que tendrás que mejorar tu autodisciplina. Inmediatamente para facilitar tu consumo y digestión de este material. Cualquier aspecto psicoterapeuta y su jerga han sido removidos. Entonces, así conseguirás solo los verdaderos beneficios en una dosis poderosa y concentrada. Confía en mí. El sistema en este libro te dará la perspicacia técnica y consejos para mejorar rápidamente tu habilidad y autodisciplina. Notarás que dije habilidad. Es porque mis experiencias con miles de personas me han enseñado que la autodisciplina es simplemente una habilidad que alguien puede aprender a usar. Nadie viene al mundo con ella y el mejoramiento de la autodisciplina, como el mejoramiento de cualquier habilidad, es simplemente un asunto de educación práctica. Solo eso, señor. Te falta una... Te falta una... ¿Una qué? La siguiente hoja, por favor, son dos. Algunos de nosotros aprendimos autodisciplina de padres, amigos o parientes. Otros de nosotros lo aprendieron por la escuela, deportes, las fuerzas armadas o tal vez hasta por nuestra propia intuición. Lamentablemente, sin embargo, nunca nos enseñaron a la mayor parte de nosotros la psicología de la autodisciplina, cómo realmente funciona. Entonces, no siempre podemos usarla cuando la necesitamos. Este libro te ayudará a aprender lo que tienes que saber y olvidar lo que tienes que desechar. Pronto serás consciente de muchos instrumentos técnicos, técnicas y conceptos para ayudarte a desenmarañar el misterio de la autodisciplina. Vas a estar asombrado en cuán rápida y fácilmente este sistema de autodisciplina funcionará. Suena alentador. Entonces, empecemos. ¿Cómo usar este manual? Primero saltarás al capítulo titulado Información Preliminal. Esta sección está llena de información que pondrá todo tu yo a trabajar para ti mismo. Antes de que abordes el plan de autodisciplina de 10 días, asegúrate de que ya estás familiarizando con toda la información del capítulo. Información Preliminal. La mayor parte de los fracasos de la autodisciplina ocurren debido a una carencia de preparación psicológica. El capítulo Información Preliminal es diseñado para proveerte la preparación psicológica necesaria para hacer funcionar este sistema. Después viene el programa de 10 días para el desarrollo de la ciencia y la actitud. Entonces, en la sección poniendo todo junto, entrarás en la acción. Este sistema evolucionó a lo largo de años de experimentación e investigación. Por clases, talleres y seminarios he enseñado en este sistema a gente de todas las condiciones sociales. Su diseño totalmente, su diseño tiene un objetivo. Cada ejercicio, técnica y lección fueron diseñados para seguir al que lo procede. Un día a la vez es un buen consejo a la hora de hacer un cambio de comportamiento. No devores este libro. De repente, no saltes de capítulo en capítulo. Aunque no tengas completa la sección de 10 días consecutivos, no lo extiendas demasiado. Tal abordaje, traspasando algunas ventajas, te dejará con el agujero más bien que el anillo espuma. En otras palabras, no trabajes contra ti mismo. Prepárate para el programa de 10 días aprendiendo a con ciencia la información preliminar. Entonces, la parte de los 10 días del programa será fácil. Y pronto pondrás la autodisciplina en acción. Lo he visto pasar una y otra vez. Tan solo recuerdo, sigue las instrucciones. Haz los ejercicios en orden. Gracias, por favor, continuamos. Le corresponde al compañero Noé Abimael. ¿No se encuentra Noé? No, perdón. Muy bien. Por favor, vamos a leer. Noé, puedes continuar con la lectura. Vamos a la página 7. Porfirio, por favor, continuamos. Página 7. Comenzando. Precaución. Antes de que tomes otro paso con ese mayor obstáculo a la autodisciplina. Conociendo a Haidt, cada teoría psicológica reconoce que estamos constituidos de varias identidades diferentes. De este método, obviamente, tenemos más de uno lado de nosotros mismos con el cual luchar. Además, la dificultad surge cuando consideramos que con frecuencia nuestros diferentes lados desean ir diferentes direcciones. Esto es llamado conflicto interior. A veces un lado de nosotros quiere entregar una actividad productiva con trabajo en el informe para el trabajo. Limpiar la cocina o hacer el balance de la telonario de cheques. Pero otro lado de nosotros quiere mirar la televisión y comer galletas de chocolate o algo más para evitar hacer algo que consideramos un uso productivo del tiempo. En otras palabras, hay una parte de ti que no quiere la autodisciplina. Este lado de ti lo llamaremos Haidt. En la novela clásica Robert Lewis Stevenson, en el doctor Heckley y el señor Haidt, encontramos un ejemplo literario que perfectamente satisface nuestras necesidades. Aquí básicamente la historia es sobre un doctor benévolo que por experimentación química en el mismo sacó el lado malo de su personalidad, suprimiendo el lado bueno. Sus dos lados terminaron en una lucha por el dominio que finalmente los destruyó a ambos. Piensa en la parte de ti que quiere autodisciplina como doctor Heckley y la parte de ti que lucha contra tus tentativas autodisciplinas como Haidt. Entiende la idea, no pienses sin embargo en tu lado Haidt como un enemigo, piensa en cambio en Haidt como la parte de ti que es creativa, amante de la diversión y buscadora del placer. El lado niño de ti, tú no quieres librar una batalla con Haidt, pero necesitas reclutar a Haidt como un compañero que apoya tus refuerzos de autodisciplina. La propia frase Hackley y Haidt se usa para referirse a un comportamiento polarizado o cambios de humor. Bruscos, desorden bipolar, es un trastorno que está del ánimo que frecuenta con periodos de depresión repetitivos. Frases depresivas que se alternan de temporadas gran euforia, frases mánicas, su causa es un desequilibrio químico en tipo biomolécula, el cerebro llamado neurotransmisores, fuente de Wikipedia. Este elabora Hackley, Haide, es uno de los conceptos más importantes para entender de tus tentativas y desarrollar la autodisciplina. Una y otra vez, los participantes en mis talleres, seminarios, cursos han reafirmado que este concepto, entendiéndolo y aplicándolo, ha contribuido decisivamente en su éxito de la autodisciplina. De este modo, comenzarás aprendiendo cómo tu Haide personal funciona. Creencias de Haide, si comienzo un viaje estructurando y organizando hacia algún objetivo elegido. Me volveré a un esclavo de la rutina, perderé mi libertad, perderé mi sentido de la diversión, me adoraré de un mar de responsabilidades, podré demasiado depresión sobre mí. Tenemos un lado rebelde de nuestras personalidades que resiste cualquier forma de estructura. Traemos esta semilla rebelde de nuestra infancia. Una de las primeras palabras que un niño aprende a decir energéticamente es no. El niño que una vez fuimos, aunque vive dentro de nosotros, y cada batalla del niño por la autoridad. Haide, el nombre que por el que llamaremos a tu rebelde interior infantil combate cualquier forma de autoridad. Aún así, la autoridad eres tú. Haide, subconscientemente, dice, nadie puede decirme qué hacer, ni siquiera yo mismo. Aprenderás pronto cómo operar a tu Haide personal para sabotear tus esfuerzos de autodisciplina. También aprenderás a contrarrestar esta influencia negativa, autofligida, pero ten cuidado. Experimentarás la resistencia de Haide a cada paso del camino. De hecho, debido a que considero tu conocimiento de Haide tan importante, la primera cosa que vamos a hacer es aprender cómo Haide tratará de bloquear tus esfuerzos. Al implementar el sistema presentado en este libro, en el viaje hacia desarrollar la autodisciplina, encontrarás torpedos de varias procedencias fuera de ti, pero tu opción más difícil vendrá desde adentro. En efecto, en tus esfuerzos para desarrollar la autodisciplina. Al principio, serás tu mismo tu peor enemigo, la autodisciplina. Tenemos a un lado, Haide, la parte rebelde que busca comodidad, la parte no ambiciosa de nuestra personalidad. Esta es una condición del ser humano, así que toma esto como una advertencia. No permitas que Haide bloquee tus esfuerzos. Tendrás pronto el saber como necesario para transformar a Haide de un molesto sabor. Para hacerlo así, duplicarás los recursos interiores que necesitas para la autodisciplina. Y lo más importante, disfrutarás de la disciplina, en vez de experimentar solo como una lucha constante contra ti mismo. Gracias. Continuamos, por favor, Marleni. Gracias. 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 ¿May Godwin vino? Sí señor. Continuamos con la lectura, por favor. ¿Sectuados de la actualidad? la página 8 así como la hemos establecido ya vamos a llamar a la a la parte de de ti que no quiere la autodisciplina autodisciplina Aide Aide solo conoce todas tus habilidades, miedos e inseguridades sino que también sabe usarlas contra ti este pequeño diablillo desviado dentro de ti planea ampliar cada método de manipulación disponible para impedirte seguir el programa presentado en este libro ¿Por qué? Aide sabe que una vez que desarrolles la autodisciplina serás tu propio jefe esto significa cortinas para el reinado de Aide ya no serás un esclavo de rasgos contraproducentes que te impiden transformar tus deseos ideas en acciones y logros en acciones y logros estate seguro de que Aide resistirá de manera infantil o la cooperación de este modo tu mejor estrategia es familiarizarte con la táctica de Aide que mayoritariamente funciona a un nivel subconsciente subconsciente donde tú no eres consciente de eso pero familiarizándote con el método de operación de Aide tendrás pronto de pronto a Aide trabajando contigo en vez de contra ti el siguiente capítulo trata con las cinco técnicas favoritas de Aide para envenenar tus esfuerzos incluso aunque todas estas formas de veneno compartan ciertas ciertos ingredientes aprenderás a considerar cada una por separado de esta forma serás menos susceptible a cualquiera de ellos continuamos por favor Marlene segundo venenos y antídotos cinco venenos favoritos de Aide cinismo negativismo derrotismo evasión postergación y sus y sus y sus antídotos una persona cínica se inclina a indagar sobre la bondad y el valor de todo y porque nada en la vida es perfecto el clínico siempre puede encontrar un defecto en absolutamente todo una vez encontrado el defecto es ampliado hasta que conoce este eclipse todo lo demás el clínico es un genio indicado porque un plan en particular idea o elección no es una no es buena y no funcionará los clínicos externos como así los así los amigos sarcásticos parientes primistas y compañeros de trabajo perdedores que se deleitan con el descubrimiento de defectos pueden ser evitados cuando comprendes que su cinismo es contagioso pero hay el clínico interior va a todas partes contigo de este modo oirás susurros desde dentro no podrás aprender autodisciplina de un libro que ha conseguido hacer este ejercicio con la autodisciplina porque no saltarlo todo esto de autoayuda son tonterías ten cuidado de aire gracias relajados por favor porque no pasa nada solamente estamos leyendo entonces tranquilos por favor respiren respiren lean no entrecorten su respiración por favor se escucha muy evidente el nervio y aparte de ello esa palpitación fuerte que tienen no les permite oxigenar correctamente su cuerpo y su voz por favor vamos a continuar Sharon ok ok antídoto para el cinismo ten fe en tu capacidad de mejorar esta guía te conducirá a una autodisciplina para mejorada perfección por supuesto no ni tú ni esta guía son perfectos sería por lo tanto ridículo esperar la perfección pero sería aún más ridículo rechazar las ventajas de todo este libro ventajas que puedes cosechar siguiendo el sistema en este libro si te cierras en las imperfecciones entonces has permitido que te engañes sin embargo te aferrás en la creencia de que tus poderes de tu disciplina mejorarán mejorarán considerablemente si sigues en las instrucciones en este programa entonces te aferrarás a muchas personas que han descubierto la alegría de ver sus deseos transformados en la realidad entonces cuando Jair trate de convencerte que este sistema es es un desperdicio de tiempo se aceptó de tiempo se aceptó y respondió respondente a Jair inmediatamente diciéndote si ahora se si ahora se conscientemente de de esta autoconversación diálogo contraproducente entonces el sistema ya está funcionando orientado por el logro presente una concreta autoconversación es tu primera tu primera línea de defensa contra los esfuerzos de para mantenerte a tus viejos caminos sentirías una aleada de fuerza la primera vez que desafíes al lado de de ti mismo gracias nos vamos a quedar hasta acá bueno de esta lectura nosotros comenzamos a desarrollar algunas situaciones ya nos dio la idea preliminar a que se refiere pero bueno vuelvo a repetir necesito por favor que se concentren y que estén relajados